No, de ninguna manera. Es decir, independientemente de las manifestaciones que se hagan, seguramente en la sesión extraordinaria que se va a desarrollar próximamente, quiero en lo particular, digamos, rechazar enérgicamente el método utilizado por esos agentes o agentes de la fuerza policial, digamos, que actuaron de esa manera. Creo que están los mecanismos y hay que activarlos para investigar, separar si corresponde y exonerar si ese es el definitivo camino a seguir. Nuestra provincia tiene una Fiscalía Penal de Derechos Humanos funcionando, nuestra provincia tiene el OSI como organismo de control de este tipo de acciones, de manera tal que estoy convencido de que a partir de la decisión del Gobernador, de la propia Ministra y, naturalmente, del Jefe de la Policía, vamos a ir en esa dirección. Pero, también es bueno decirlo, aún en un contexto como el que estamos viviendo, complejo de tensiones, como está pasando con esta pandemia, tenemos que ser moderados y ser comprensivos de las situaciones que se viven y con más razón las fuerzas que dependen del Estado. Creo que cuando se habla de violencia institucional hay que dejar en claro eso, es decir, merece mayor condena cuando el exceso viene de parte del Estado. Y esto es lo que tiene que quedar claro. Hay muchos y muy buenos policías que están trabajando codo a codo en estas circunstancias y no puede ser que por el mal accionar de tres o cuatro, digamos, carguemos con todo sobre la policía. Acá, nosotros, en ese sentido, queremos claramente diferenciar una cosa y respaldar las decisiones que ha adoptado el Gobernador de la provincia, dando las instrucciones por todos conocidas. Naturalmente, reitero, el día que se desarrolle la próxima sesión extraordinaria, ese tema se va a tocar. Pero creo que ya y rápidamente los pasos se han dado en ese sentido para tomar las medidas que efectivamente corresponden. ¿Hubo alguna presentación de algún legislador? ¿Usted tiene alguna propuesta justamente para abordar este tema en la sesión? Nuestro bloque va a presentar una propuesta en el sentido de que, independientemente de las acciones a las que hago referencia, haya una capacitación real y concreta de todas las fuerzas respecto del mecanismo que se tiene que utilizar en situaciones como las que estamos viviendo.